Mi mamá me ha dicho que si me grabas te puedo dinunciar. Y eso es tan bueno. Me he dicho que es de buena educación. Mi grabas y me descargas y me grabas así a las cámaras. Qué guapas. Mi grabas y me grabas y me grabas y me grabas y me grabas. ¿Quién me grabas? ¿Vale? Fumar está prohibido para los niños Y como voy a fumar Se lo voy a decir Les voy a invitar la carrera Contra una de porfino Y te voy a decir ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡No puedo! Voy a revistarte la cuerda ¡No! Para los niños y para los mayores Y eso... ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? ¿Qué son los pocos? ¡Sí! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ahí veré también tiene ouais otras hidrógencias! ¡Sí! ¡Sí! que no haya cocido muchachos